Para ver cómo se puede ir tomando el tiempo, que es lo que se quiere ir haciendo, pero pues hasta ahora como le estoy volviendo a coger el hilo, a ver cómo es la historia, si es que tiene modo historia, porque la verdad no sé así, o la historia del recorrido de cómo son las pistas hasta que se acabe el juego, porque yo creo que no debe ser muy largo, aunque solo se metieron unas vicias en este juego, pero pues no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Me jodaste hoy por el primero No lo alcanzo ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos, vamos, vamos lográndolo Y quiero ver como Voy cogiendo más ritmo A ver como voy a hacer para los récords Voy cogiendo más ritmo Voy cogiendo más ritmo Voy cogiendo más ritmo Gracias. Uy, me sacó. Bien, bien, bien. Ya, un Rimuka es perfecto y me sacó. Gracias. Gracias. ¡Ugh! Gracias. Gracias. No. Bien, voy a dejar un segundo en esta. Vamos a ver qué nos dice y lo pauso. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Hasta ahí no! ¡Para ir haciendo dados!